Hola, que tal, muy buenas gente Pues nada, vamos a seguir con la serie De Jotun Que eso, en el anterior Habíamos matado aquí al jefecín este De la naturaleza Muy guapo, también estuvo Y nada, vamos a Vamos a meterle caña Vamos a ir por este de hielo Vale, que este es el que hice yo en la beta O en la beta, bueno Y eso, vamos a ir para allá A ver, no sé si Primero hacer este y luego el otro Es un poquitín lioso también Los mapas, pero bueno No creo que No pase nada A ver, aquí eso Tenemos que ir primero por estos dos Y luego ya por el jefe, vale Como veis ahí ya tengo uno hecho Nos quedan Cuatro y el último Supongo Pues venga Intentaré hacer cada capítulo Pues de Los dos mapas Y el jefe Pero no nos se fijo ¿Eh? Dios Mugar Hijo de Loki Y verdugo de Thor Vale Pues a ver Aquí se va resbalando un poco Por eso no me gusta mucho A ver, esto lo puedo reventar Ya no me acuerdo A ver, espérate A ver Vale 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 Voy por este lado Porque va a ir por esto Y así ya yo creo que lo pillo bien Aquí me salía el cabrón este Es verdad Y esto Esto no estaba antes A ver Yo aquí no encuentro nada Claro Aquí me salían mierdas este A ver Es que Te voy a apretar mejor si está Este No lo mal Me cago en 10 Venga Poder Este poder mola Se me ha concedido La fuerza De la fuerza De no sé quién Gloria a Thor Dios del trueno Y la valentía Por supuesto Y a ver Cómo nos cambiaba Vale En el En el L1 Así va a cambiar Vale Pero 2 Hostia La beta eran 3 Tío Sí Sí, sí La beta eran 3 Bueno Para la suerte Sé que había otro De velocidad Puede ser Es que ya no va a parar A ver Espérate un momento A ver si Se me sitúo bien Vale Mira Esto va a ser Es que molan Esas Vistas Moldan bastante Vale Ya estoy ahí Pues entonces Para aquí Para abajo Justamente Para aquí Para abajo Esas cosas Así Los 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 De arriba Del todo Son de Donde ser Puntos De interés O lo que sea Pero Que se van viendo Según vas Para el mapa Pero Vean De aquí De aquí De aquí está la runa ¿No? Sí Vale Se ha encontrado la runa del lago De Jormugant Sigue explorando o regresa a Yimingaga Vale, lo que voy a hacer es ir por este lado Por si acaso encuentras algo más, pero vamos, no creo Voy a recordar que si que había más, así, más De esos, pero bueno, no lo sé Mira, 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 mira Cabrón lo que me ha quitado El hijo de la gana Uff, que cabrón Si, pues otra hostia más Y hasta luego Otro hostia más, y hasta luego Nooo Tch No, 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 no me das Me vale la vez Tira por aquí Hostia, otra vez No me No puedo pasar por aquí No puedo, tío Vale, es que el hielo este tío se te No, me da, me da, me da, me da Me da Suta que lo parió Pues nada, tío Me lo den por el culo Voy a tirar ya pa Pa' aquí Fuera A ver Sí Me da Vamos pa' aquí, tío Ya tenemos Una gema hecha Vamos a ir por la otra El mapa este era un poco más Complicadillo Y aquí yo creo que sí que había también una Una manzana Así que Hay que buscarla como sea Vale, ahora vamos por aquí Y luego ya una vez que tenga la siguiente runa Por ahí Por la flecha grande Y Y pa'l jefe Así que venga Los nueve ríos Vale, ya me acuerdo Llegaba ríos de Comienzo del mundo A ver Vale, estoy así Pero ya no me acuerdo Si esto me acuerdo que era un poquitito lioso Realmente Vale Aquí lo que se hace Es que se ve El mapa casi entero Vale No se ve entero, entero Ahora donde están Están arriba del todo Están aquí arriba del todo Coge el poder Y Ahí la runa Y por ahí Estaba Bueno Pues a ver Vamos 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 a ver Es que no creo que por aquí sí No No sé si se puede ir No No, 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 no No, 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 no Vale Vale Venga Vale Bueno, por aquí creo que no Vale Ya no sé dónde estoy Pero vale Joder A ver Ya no sé si Me voy a meter bien Esperamos que sí Bueno Sí, creo que sí, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si, es algún se pierna, joder Ah no Es la, es la runa Lo que me hicimos He encontrado las dos runas de Isa El Jotún de Hielo Que gobierna bajo la corteza terrestre Sigue explorando O regresa a Tadopal Vale, entonces ya me he metido en el reloj Tengo que ir por el poder Eso está clarísimo Entonces, a ver Vamos a ir por aquí Mierda, mierda, mierda Vale A ver, pues por aquí Debería de estar Por aquí tiene que estar el árbol con la manzana dorada Debería Míralo, ahí está, espérame Muy importante la vida, tío Venga, va Puedo bajar por aquí, ¿no? Pues no A ver Por aquí sí Debería de estar vamos a ir a por el poder entonces a ver si me acuerdo por donde era realmente no si se puede venir por aquí venga a ver si por aquí ahora si que es es que no se por aquí no por aquí no es entonces va a ser justo ahí donde cambia y voy a vale creo que sería así venga vamos a andar creo que es por aquí pues no bueno no si espera a ver puede puede ser espera a ver aquí no puedo ir joder pues es no 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 Sí, sí. Ahora aquí es. A ver, rápidamente... A ver, ¿qué poder era este? Velocidad. Vale, vale, vale. Sí, nada, es que voy a toda hostia ahora. Se me ha concedido la velocidad poderosa. Gloria de Freya, diosa de la guerra y la fertilidad. Vale. Pues como ya tenemos eso, nos vamos aquí. Y nos vamos a por el jefe. Bueno, pues estaría bueno hacer este. La velocidad y luego ya este. A ver. Vamos a la luna. Le damos aquí. Aquí. A ver, igual lo han puesto un poquitito más chulo a este. No lo sé. Cuando me enfrenté yo a él... Era bastante facilillo, pero... Pero bueno, igual... Ha cambiado o lo que sea. Bueno, ya veremos. Vale. Is... Is... Runa de hielo, la quietud y el poder. Vale, aquí me vas a revivir. O sea... A ver todo. Ahí está. El pozo de agrado de Numi donde sacrifiqué mi ojo. Estableció tu vida y tus poderes. Ya, eso ya lo sé. Vale, pues... Claro. Seguir las huellas. Y aquí está. Así que venga. Vamos a darle o qué. Ya, este es facilito. Veo, eh. A ver si... Vamos. Bien, este me viene ahora aquí. Le zumbo, pero bien. Vale. Bien. 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 Vamos, a ver esto si lo hago así, lo hacía, ¿no? Pero mierda, 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 me vas a dar No, no, ya no Vale, toma contesto, y ahora aquí, zimbale Vamos, rápido, rápido No, no, no hay este, no hay este Vamos, ven Por aquí, por aquí, rápido Mierda, tío, a ver, ¿quieres parar? Joder 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 Me mató, me cago en la... Venga, tío ¿Por qué poco, tío? Me cago en diez A ver, vamos a hacerlo bien, anda Buah Pues empezamos cojonudo, tío ¿Sabes? Pero, tío, ¿pero qué me estás contando? No me jodas A ver si le quito más, no, no, le quito menos Me voy a apurar Otra vez Eh, que me muero, chaval Eh, que me muero, chaval Ojalá Comar por culo, joder Y estoy a nada de vida, eh A nada, a nada, a nada de vida Y ahora De amar por culo, colega De amar por culo, colega Y a nada de vida esto, eh Bueno, pues también me costó un poquitito Has impresionado a los dioses Muy bien, Tora Señora Sí, señorita Vale Pues Otro dios muerto Mujer y no primogénita Crecía la sombra de mi hermano Mi sendero Mi sendero se labró mi deseo de estar a la altura de mi nombre A la altura de mi nombre Y en alelo de honrar a mi padre Con cada mes que pasé en el mar Luchando en nombre de Odín Demostré mi valía cientos de veces Me gané Me gané el respeto de mi padre De inmediato Obviamente fue mi relación con él La que encendió la primera chispa de envidia en mi hermano Amigo Años más tarde Mi padre anunció que Tras su muerte Yo me convertiría en líder de la aldea Entonces el hermano Ahora desearía haber podido ver Que a pesar de los vitores Vitores Corazón de mi hermano se llenaba de rencor Claro Ya, ya Envidia Entonces A ver No sé por cuál ir Iremos en el siguiente episodio Por este de aquí Sí Vamos a ir a por este Así que nada Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Comentar Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego